¡Ay, Dios! ¡Aquí estamos las pibas, oye! ¡Estamos de lecciones! ¡Las pibas! ¡Venimos! Franca Flores Franchuti, ¿cómo le va? ¿Cómo estáis, Matías? No hablan inclusivo usted, me estoy dando cuenta. No. Es que soy grande, Matías, para hablar en inclusivo. Bueno, pero no tiene la cuenta, yo también. Bueno, en Chile no se usa, no sé. Sí, pero bueno, tengo que practicar. Acá te puedo con mi chileno riojano argentino, oye. Tiene razón, le estoy pidiendo mucho. Es como demasiado. ¿Cómo estáis? ¿Cómo está usted? ¿Bien? Uy, pero voy feliz, estamos como en elecciones por todos lados. Estamos... Tengo miedo. ¿Usted vota? Obvio. ¿Vota? ¿A quién va a votar? Yo tengo doble ciudadanía, voto todo, voto. Bien. ¿Y sabe a quién va a votar? ¿Dónde? En La Rioja. Sí. Yo voto para que no desaparezcan los partidos en las PASO. Mi voto es así, para que no desaparezcan ciertos partidos. Se entendió, se entendió. Sí, vota a la izquierda, digamos, algo así. Yo voto, claro. O Libertario, algo chiquito. No, Libertario no son chiquitos. No, Libertario no. No, a mi ley no lo voy a votar. Me da miedo, a mi ley. Está bien, también. Somos varios. Parece como un... No sé, un payaso maldito, una cosa chiquita. No, no, no. El corte de pelo. El corte de pelo. No callo, ¿ah? Usted no puede hablar de corte de pelo, tampoco. No, no. Hoy está más peinado. No me voy a meter a opinar. Por favor. Porque no corresponde la columna esta que tenemos. Bueno. ¿Qué quiere hacer? ¿Cómo ve la noticia? Mira, yo hemos elegido con la producción unas cuestiones en las redes sociales. Sí, sí, como siempre. Sí, pues. Ay, Matías, no hice mi introducción. No, quiero hacerla. Espera, vete, vete. Quiero hacer la introducción. Aquí estoy porque he venido, porque he venido, aquí estoy. Vamos, sigue. Pero lo hice en versión X2, digamos. Sí, sí, así como me pasan los audios. Mira ese mensaje que le han dedicado en el Twitter a la INE. Sonriente, luchadora, soñadora. ¿Cómo no bancarte para toda la vida? A la INE. Agustín Torres. Exacto. A la intendente de la capital. ¿No se está como quintelizando a los seguidores de la INE? Es como que todo esto que la gente se trató el nombre de Ricardo. Falta que le digan Inesita, Ricardo, así en términos. Bueno, le dicen Inesita. Sí, le dicen Inesita, po. El Ricardo le dice Inesita, pero eso es otra cosa, porque todos los quintelistas hablan en diminutivo. Sí. El Armandito, la Gabrielita, el Mati. Bueno, a ti es difícil decir. La chilenita. A ti te dicen Mati nomás. La chilenita. La chilenita. Lo dicen de otra manera, pero no vamos a profundizar acá. No, no vamos a profundizar porque nos van a hallar. Así que los radicales se están quintelizando. Sí, po. Porque hay unas declaraciones de amor hacia la Intendenta que no se veía en los políticos, po. Mira usted. Sí. Eso es bueno. Bueno, hay otra cosa en la cual se están quintelizando. Llegaron al municipio y dicen que le falta plata. Eso quintela como que también fue así, digamos, ¿no? Corre por cuarta tú, eso. Vamos a... Me tiro el mar y le digo, ahí está. Bueno, mira, ahí hay otra cosa que están todos entregando esta cuestión. El pase a planta. El pase a planta. Claro, po. Sí, los decretos. En el municipio, tú has visto, ponlo de nuevo, ahí abrazo estrecho porque el radicalismo pro o el pro radicalismo está entregando pase a planta. Pase a planta, sí. Y mira el 8, ahora mira el 8. Eso es en el municipio. Mira, miremos ahora la provincia. ¿Está haciendo algo distinto? No, está entregando pase a planta también. Todo en época electoral entrega el pase a planta. Yo digo, ¿por qué no lo entregó durante otra parte del año? Y mira, Matías, lo que he ligado yo a chaleco rojo. Ponme. ¿Qué ligó usted con la planta? A ver, a ver, a ver, a ver. Mira lo que yo he ligado a otra planta. ¿Usted también pasa planta? Pero me dieron una planta permanente a mí. No, es de plástico eso. Sí, es lo único que he ligado como chaleco rojo. Y bueno, pero también están plantando plantas, ¿no? Los almendros, los árboles. Sí, pero a ti te parece. Entra en esa sección. Entonces, ¿usted no es planta permanente ahora? No, po. Me había ilusionado. Tiene una planta permanente. Sí, claro. Tengo una planta permanente. Ella te entiende mejor. Todo es gramatical, ¿cachai? Sí, sí, sí. Es como lo construí. Bueno, a mí me han entregado eso. No sé si es simbólico. No sé cómo tomarlo. ¿Qué le quisieron decir? Sí, po. Me lo mandaron de parte del Armando, po. No me digas. Armando, po. ¿Qué pretende usted de mí? ¿Qué está pasando? Claro, porque me quieren para las películas. No me digas. Sí, me dijeron que me hallaron un parecido a la coca. Ajá. Bueno, Matías, venimos con los poemas. Son muchos años de amistad, va a terminar mal. Encima trae poema, encima trae poema. Bien. Traigo poema, Matías. Por favor. ¿De libro? ¿Nuevo libro? ¿Cómo se dice? Sí, lo tengo acá en un borrador porque... Pero no es lo que... Es distinto a lo que presentó en la Feria del Libro. La Feria del Libro ya presentó. Sí, po. Es infinito el poema, po. Con seco liberante le debería aclarar a usted. Ciudadana destacada, ciudadana... ¿Tú creí? Sí. ¿Tú creí? Bueno, tal vez que lo tomen, po. Los anguchitos me vendrían bien, po. Bien. Eso es lo más atractivo de esta juega. Bueno, empezamos con el poema. Por favor. Tú toca, tú toca porque tú también tienes que dar la cuestión de... Oh, justamente. Tienes que musicalizarlo, po. Bueno. Me encantan las elecciones. Todos se esmeran mucho. Entregan contratos, plantas y bolsones. Solo le faltan tampones. ¡Ijí! ¿Eso está encarísimo, Matías? Sí, 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 lo tengo claro. Podrían sumarlo a la canasta electoral, po. La canasta básica electoral, sí. A una amiga le regalaron zapatillas, a otra un colchón y una garrafa. Cuando me tocó el turno a mí, solo le quedaba unas alpargatas. ¡Ijí! Y la planta, y la planta. Y la planta, po. No, no la sumé a esa. La política... ¿Qué? No dialogue con lo que estamos esperando. Una planta, una planta. ¿Depende una planta de qué? ¡Ijí! Claro, ahí me apunta, po. Está atento el gallo. ¿Quiere legalizar? Sí. Claro, porque ahora todos podemos tener plantas. Ah, ¿tú sabías eso, Matías? Te podías inscribir. No de todo. Sí, pero no de cualquier tipo de planta. Claro, claro. Bueno. ¡Ijí! No profundicemos. Este bloque no termina. La política como acción es necesaria. Los políticos que la ejecutan también. Por eso es muy importante que trabajen en hacer el bien. ¡Ijí! Dejá pasar un mal paso. No dejes pasar. Las paso. A votar todo, 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 el 12 de septiembre, Matías. Oye, espérate que me voy a cambiar los lentes porque los de mentira me van mejor para ver de lejos. Ay, mírate. Ya. Bueno, ¿estamos listos para partir? Sí. ¿Me voy? ¿Listo para el domingo? ¿Listo para el domingo? ¿Trabaja el domingo? ¿Le toca cubrir alguna escuela? Sí. Me voy a vender un par de panchos en las escuelas. No, no. Como COE. Alcohol. Ah, como COE. No, sí. La mitad del turno sí, la otra mitad no. La mitad trabajo de COE y después tengo un emprendimiento privado. Pancho como ostaza. Mírate, mírate. Sí, muy rico. ¿Y churro? No, no. La planta, no importa. Déjelo ahí. No lo va a entender. No, sí lo voy a entender. Algo del léxico conozco. Bueno, me voy. Sí. Aquí estoy porque he venido. Porque he venido, aquí estoy. Si no les gusta mi modo, Matías, igual vaya a votar. Yo ahora me voy. Se merece un aplauso. ¿Le parece? Gracias. Gracias por esta parte, fundamentalmente, más que por toda la otra. Una vez por semana hacemos contacto estrecho. Muchas gracias a la gente del nuevo Banco de La Rioja. Muchas gracias también a Osunlar por acompañarnos, a todo el equipo técnico, que siempre decimos en tiempos de pandemia es muy particular trabajar. Y muy agradecidos también con el informe que todas las semanas nos permite aportar algo que a lo mejor no está en la coyuntura, en la agenda, pero es necesario repasar. En siete días nos reencontramos en contacto estrecho, pero en las plataformas de Unlar TV, todos los bloques segmentados para que los puedan ver. Gracias.